Bueno chicos, últimamente nos hemos estado esforzando mucho con los nuevos videos, así que nos compré un paquete de vacaciones pagadas a Anima City. Otra ciudad de furros. ¿En serio? ¿No recuerdas qué pasó la última vez que quisimos ir a una ciudad así? ¿Cómo se llamaba Fox? Fuffy City o Fluffy City, no recuerdo bien. Ahora ando algo ocupado. Alguien se ha estado robando últimamente mis chocolates. Eso que pasó en Fluffy City no fue mi culpa. En internet decían que para matar a una polilla era necesario usar el mechero y el desodorante. Literalmente volviste cenizas una ciudad entera, ni mi padre había logrado eso. Pero hey, tenemos que mirar el lado bueno de todo eso. Obtuvimos una nueva compañera. Ah, chinga, ¿otra vez? Voy y vengo. Mientras tanto, prepárense. Sí, sí, el furro hablando del anime de furros. ¿Qué les sorprende? Es increíble como este anime durante sus días de estreno solo era conocido como el otro anime de furros y nada más. Pero, ¿realmente tiene algo que lo haga resaltar de los demás animes en su momento? ¿Vale la pena invertir tu tiempo en verlo? ¿Habrá algún tipo que vea este video y no haga un chiste de pinchas furros? Pues, ahora lo averiguaremos. Brand New Animal nos cuenta la historia de Michiru Kagemori, una muchacha de secundaria que de un día para el otro se termina transformando en un hombre bestia, para después intentar escapar a Animal City, una ciudad exclusiva para esta raza, ya que estos en la sociedad humana son extremadamente discriminados, al punto que hasta hay grupos directamente que se dedican a cazarlos y ejecutarlos, como le sucede a nuestra prota en el primer capítulo. Pero se salva gracias a un hurón amable. Digo amable entre comillas porque al final le terminas dejando como tu billetera tras las ofertas de Steam. Pero gracias a ello logra llegar a Animal City, justo en el momento en el que se celebraba un festival al gran lobo protector de la ciudad, que, oh sorpresa, Michiru prácticamente no tarda nada en toparse con él llorando. De ahí pasan varias cosas, como que un chango le robe la billetera y se encuentre con un grupo terrorista, donde tras una de las escenas de pelea más bizarramente épicas, se hace medio amiga de Shiro, un agente del gobierno que se encarga de proteger la ciudad en las sombras. Creo que es muy fácil hacer la conexión, ¿no? Y a partir de ahí es donde se va desarrollando la historia. Al menos de una manera decente. Sin dar muchos rodeos, el mayor problema de la serie sin duda alguna es el ritmo en el que ésta se va desarrollando. Digo, en un capítulo a Michiru la están persiguiendo los terroristas y al siguiente está jugando putas béisbol. La serie cuenta con apenas 12 capítulos, lo que ni siquiera basta para abarcar un arco entero o tan siquiera una subtrama. Sumado a eso, varios personajes que parecen ser importantes no tienen más de 5 minutos en pantalla. Como por ejemplo Mina, que es hija de líder de una banda mafiosa, con el sueño de poder visitar las ciudades humanas. Solo sale en un capítulo, y tras eso jamás volvemos a saber de ella, más allá de pequeñas apariciones momentáneas y en el capítulo final. Lo mismo pasa con Pinga, que fue alguien que dirigía un ataque terrorista a la ciudad, pero es perdonado y sin ningún tipo de retribución por sus actos. Que al igual que Mina, solo vuelve a aparecer en el capítulo final. Todo el tiempo los capítulos presentan nuevas problemáticas y nuevos personajes que solo aparecen en ese capítulo en concreto. Para después solo ser mencionados brevemente o que aparezcan de la nada para conveniencia. Y la trama principal de la serie es muy rara. Pues un tercio de la serie se trata de Michiru descubriendo junto con Shiro el porqué de su repentina transformación y sus poderes como hombre bestia. Para que después a la mitad te pongan otra trama de como la amiga de Michiru, Nasuna, está haciéndose pasar por el lobo que protege a los hombres bestia. Que un paréntesis aquí, yo creía que Nasuna terminaría por convertirse en un antagonista de la serie. Pues sus ideales y su manera de actuar eran completamente diferentes y hasta entraban en conflicto con las de Michiru. Pero fuera de joda, nunca pasó nada. Y de hecho, hasta cuando supuestamente pelean, todo se arregla de la nada como si nunca hubiese pasado. Mira Michiru, pendeja, te trato como trapo suelso y hasta me burlo de tu personalidad e ideales. No, Nasuna, esa no eres tú. Toma. Ah no ma, ahora soy buena, volvemos a ser super amiguis. ¡Sí! De todo esto, creo que la única subtrama que más o menos se desarrolla bien es la de Shiro. Pues aunque se vea muy poco, la manera en la que muestran sus orígenes, su odio hacia la humanidad y el cómo termina por entrar en modo berserk son simplemente geniales. Y por sobre todo, están bien estructuradas, llegando a empatizar con el personaje. Por cierto, ese es otro tema a resaltar. La química que tiene con Michiru en toda la serie. La cual poco a poco lo hace recapacitar su odio hacia la humanidad y lo ayuda a ser más expresivo en cuanto a sus pensamientos. Y para finalizar, en la trama final de la serie se revela que todo fue un plan de la compañía malévola de turno junto con el tipo que aparenta no ser villano, pero en realidad sí lo es. Para convertir a los hombres bestia en berserk y así exterminarlos a todos supuestamente por no ser puros. Aquí el mayor problema es que jamás llegas a sentir tensión en todo ese tramo final. Pues a pesar de que sí, la ciudad se destruyó, jamás se mostró que alguien haya muerto o que haya consecuencias realmente graves por lo que sucedió. Y de hecho, hasta en las escenas finales se ve como todos están como si nada reconstruyendo todo. Como dije antes, jamás llega a desarrollarse casi ninguna trama de la serie, todo parece estar hecho a las carreras. Siento que como mínimo debió haber tenido 20 o 24 capítulos para desarrollarse de mejor manera, en lugar de esos míseros 12 capítulos que así vieron para presentar personajes y poco más. Y como consecuencia de eso, la serie muy pocas veces desarrolla bien a sus personajes secundarios, volviéndolos muy situacionales para explicar A o B cosa o ayudar a los personajes principales. Esta serie tuvo muchas tramas con potencial, pero lastimosamente ninguna obtuvo el trato y desarrollo que se merecían. Una verdadera lástima la verdad. La animación estuvo a cargo del estudio Trigger, la cual ya tiene cierto renombre al animar obras como lo son La Academia de Brujitas o Kill la Kill. Series reconocidas mayormente por su animación tan fluida con cierto toque de la animación cartoon occidental. Y Brand New Animal no es la excepción a esta. La verdad, no me quiero imaginar lo explotados que lleguen a estar los animadores de este estudio para lograr detener la calidad de animación que tienen todas sus series. La animación de la serie no es algo extremadamente resaltante en cuanto a las demás producciones de la compañía. Eso sí, lo más destacable sin duda alguna es su paleta de colores, ya que esta tiende a tirar a un tono claro y vivo sin demasiadas sombras cuando todo transcurre durante el día. Pero cuando las escenas son nocturnas, solo diré que el propio póster promocional de la serie te lo dice todo y más. Sin duda alguna las mejores escenas son cuando la serie transcurre durante la noche o en lugares oscuros, pues la serie tiende a jugar entre el rosa, verde oscuro y claro con un toque de celeste marino, haciendo así un completo deleite visual. También recalcar un poco las escenas de transformaciones de Michiro y Nasuna, pues también son agradables visualmente, pero como no tienden a estar mucho tiempo, no son exactamente tan impresionantes. Que como dato extra, en uno de los capítulos podemos ver de entre los extras unas versiones hombre bestia de los personajes de Little Witch Academia. ¿Cómo poner esto de manera simple y sencilla? La música de la serie en general, debo de decir que es bastante regular, pues la verdad la mayor parte de la banda sonora se nota que simplemente está hecha para estar de fondo. A excepción de tres canciones en particular, las primeras dos siendo el opening y el ending, el opening sin duda alguna es una de las canciones más animadas y energéticas que jamás escuché para darle una introducción a una serie, con tema rockero que le queda 10 de 10. En cambio el ending es todo lo contrario, ya que este tira un estilo más tranquilo como lo es el pop, sumado a eso la animación del ending, con esa hermosa paleta de colores oscuro pastel, todo se combina tan súblivemente que es imposible no quedarte viendo la serie entera sin saltearte el opening y el ending, pues son tremendamente pegadizos. Y la última canción que me gustaría resaltar es el tema que suena cada que Shiro está combatiendo, ya que el tono tan hostil que presenta con un género tan flexible como lo es el electro, junto al corro que suena de fondo que parecen ser gritos de agonía, para después marcar el clímax de la canción con aullidos de lobo. Es algo que representa muy bien al personaje de Shiro, y que si ya vieron la serie y conocen el trasfondo de este personaje, podrán concordar conmigo. En conclusión, Pranew Animal es una serie entretenida de ver por si tienes tiempo libre o no tienes nada mejor que ver. La serie de por sí tenía mucho potencial, pero igual está buena y merece la verdad que le des una oportunidad. Ya sea por el mame de que es furry, porque disfruta de los trabajos de Studio Trigger, o porque simplemente se ve llamativo. Ya sin nada más que decir, me despido. Bye bye. Y todo el tiempo que pasó vino a llenarnos de amor, mi deseo es ser color.